bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá mostrarles unas cositas que me trajo mi amigo César, me trajo este libro, estas figuritas de Garfield, figuritas de Dragon Ball Z, acá un colgante de boca, una moneda, esta ficha de videojuego, este Pokémon Bulbasaur, esta pelotita, esta que son postales, hay varias postales, y la espada esta estilo, creo que es de Star Wars, no me quiero equivocar, pero me parece que sí, que es de Star Wars, así que bueno, todas estas cositas se van a la colección, así que mil gracias César por este regalo, y les mando saludos a todos los suscriptores, amigos, canales, familias, y nos estamos viendo en un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!